¡Se terminó la preparatoria! Ay, comadre, es la primera vez que estuve en una graduación. Yo también, comadre. Como tú y yo no tuvimos la oportunidad de estudiar, pues no sabíamos que eran tan hermosas. Mira cuánta felicidad. Ay. Mamá, madrina. Esto es tuyo, mamá. Hija. Gracias. Gracias por terminar la preparatoria con mención honorífica, hija. Gracias a ti. Todo te lo debo a ti. Eres la mamá más maravillosa del mundo. Hida. ¿Te amo, mamita? Señora Rosy, señora Dominica. Mará, con felicidades. Sonia, felicidades. Mi amor, nos están esperando para irnos a festejar. Sí, sí, vamos. Mami, ya me voy con mis amigos a festejar. Sí, mi vida, vayan, diviértanse. Arturo, cuídamela, ¿eh? Sonia, no me la vayan a regresar borracha. No, claro que no, señora. Por supuesto que no, señora. Si yo soy el primero que la cuida, porque cuando se ama, se cuida. Y yo a ella la amo un montón. Ah, bueno. Muchas gracias, Arturo. Y mañana los espero a comer en la casa. Ya quedamos, ¿eh? Sí, por supuesto que ahí estaré, ¿eh? Bueno, ya nos vamos, que nos están esperando. Sí, 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 vayan, inviértanse. Cuídense. Sí. Gracias. Adina. Cuídate, mija. Mamá, ya sé que es muy tarde, pero el ambiente estaba muy padre en el antro. Y como es mi graduación, pues, me quedé un ratito más. ¿Cómo estás? Mamá. Hija. Me siento muy mal. ¿Qué pasa? Siento como que me quiere dar un infarto. No, mamá. Mamá, mamá. Espérame, mamita. No. Por favor, ayúdenme. Una ambulancia, por favor. Mi mamá está muy mal. ¿Qué tiene mi mamá? No se va a morir, ¿verdad? Tu mamá está muy grave. Necesitamos llevarla al hospital. Rápido, vamos por la camilla. Vamos. 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 Mi mamá, no la puedo dejar sola. Exijo irme con ella donde la lleven. A ver, tranquila. La vamos a llevar al hospital general. Allá puedes alcanzarnos, pero no está permitido que viajes en la ambulancia, porque te puedes interponer con los primeros auxilios. Tranquila, ¿o qué? ¿Quieres que se muera? No. Entonces, tranquila, quédate aquí y llámale a un amigo o a un vecino que te acompañen. Allá nos vemos. ¡Vámonos! Arturo, mi amor. Mi mamá tuvo un infarto. Está muy mal. Necesito que me lleves al hospital general. Por favor, te lo suplico. Señorita, ¿en dónde tienen a mi mamá? ¿En dónde está? Ay, ahorita te marco. ¿Quién es tu mamá? ¿Cómo se llama? Rosangélica Sánchez. No, tu mamá no está aquí. ¿Estás segura? ¡Busque bien! Los paramédicos que la atendieron dijeron que la iban a traer aquí. A lo mejor está en otra lista. Esta es la única lista que existe en todo el hospital. ¿Tu mamá no está aquí? Es más, en toda la noche no ha ingresado nadie al hospital. Por favor, señorita. Les suplico, vuelva a mirar la lista. A lo mejor usted fue al baño o se fue a otro lugar a cenar y no se dio cuenta cuando entró mi mamá. No, nadie ha ingresado. Y si sigues dudando, puedes revisar la lista. Tú misma. No, mi mamá no está aquí. No la atajeron. ¿A dónde la llevaron? Tranquila, Elvira. Seguramente nos dirán algo en la central de ambulancias. ¿Vamos? Sí, vamos. Sí. No. No tengo ningún traslado. ¿Cómo dice que se llama la persona a la que trasladaron? Rosangélica Sánchez. Lo lamento mucho, pero hoy no hemos tenido ningún traslado. ¿Qué? De hecho, la noche ha estado muy tranquila que ninguna de nuestras unidades ha salido de aquí. Pero. Aunque sí, tenemos una señora de 40 años. Sufrí un infarto. Sí, sí, ese ya es mi mamá. ¿Dónde está? Su vida fue salvada. Está en la cama 54, es por allá. Ok, gracias. Venga por acá. Esta es la cama 54. No. No, esa no es mi mamá. Pues es la única mujer de la edad de tu mamá que ingresó hoy y eso fue como a las 7 de la noche. No, no, a mi mamá no tiene ni una hora que se la llevaron. ¿En dónde está mi mamá? Hay que seguir buscando, mi amor. Vamos. Gracias. Gracias. No, no tenemos a esa persona aquí, señorita. Lo siento mucho. Señorita, le juro que ya hemos ido a varios hospitales y en ninguno está mi mamá. No se la pudo haber tragado la tierra. Sigan buscando. La ciudad es muy grande y hay más de 25 hospitales. Debe de estar en alguno. La señorita tiene razón. Hay muchos hospitales en la ciudad. En alguno de esos está mi comadre. Ánimo, mi amor. Tú no estás sola. Yo también estoy cansado al igual que tú. Pero sacarme fuerza de la angustia y la desesperación para encontrar a tu mami. Ánimo, mija, la vamos a encontrar. Vamos a seguir buscándola. Tranquila. Gracias. Y eso fue lo que pasó. Todo esto es muy extraño. Hasta el momento no existe ningún reporte de alguna señora con las características de tu madre. Tampoco desaparecidas de su domicilio que hayan utilizado una ambulancia. Dices que tu mamá enfermó así de la nada, de repente. Sí, así, de repente. Enfermó nada más. Mi comadre jamás tuvo síntomas de infarto. Y además acababa de ir al doctor. Pues más a mi favor para pensar que algo está mal. En caso de que la hayan secuestrado, los secuestradores no podrían saber que tendrían un infarto. Lo más probable es que no se trate de un secuestro. Deben estar confundidos. Mira, la señora debe estar en algún hospital por ahí. No hay ninguna confusión. Ya visitamos todos los hospitales. Te voy a prestar una computadora para que veas algunas fotografías. Tal vez puedas reconocer a alguno de los paramédicos. Por supuesto que los puedo reconocer. Me acuerdo perfectamente de sus caras. Y más de la paramédico que estuvo atendiendo a mi mamá. Acompáñame, por favor. Ey, ey, nada mala, señorita. Ustedes siéntense por ahí, por favor. Aquí estamos, ¿eh? No, no es. No, tampoco. Tampoco es. No, él tampoco es. No puede ser. No, no, no es. Ninguno de estos paramédicos se llevó a mi mamá. A gente, ¿qué vamos a hacer? Sí, tranquila, tranquila. Vamos a encontrar a tu mamá. Iniciaremos una investigación. Ya pasaron 48 horas y estoy seguro que debe haber un error. Tu mamita va a estar registrada con otro nombre. Voy a poner a todos mis hombres a recorrer todos los hospitales y forzaré a los encargados de las centrales de ambulancias para saber la verdad. Por lo pronto, les recomiendo que se vayan a su casa. Yo los mantendré informados. ¿Pero cuándo vamos a saber algo? Vas a tener que ser paciente. Este es un proceso largo. Tranquila, acompáñanos, por favor. Sí. Mi amor, Elvira, tranquila. Estoy seguro que la policía la va a encontrar. Ellos tienen muy buenos métodos de búsqueda y muchísima organización. Pues yo sigo pensando que todo esto es muy extraño. El celular de mi mamá. ¿Bueno? Maldita Soraya, por fin te encontramos. Te vas a morir, maldita. Te juro que te vas a morir. ¿Qué? Que te vas a morir, maldita Soraya. ¿Quién habla? ¿Por qué llama? Este celular no es de ninguna Soraya. ¿Qué pasó? No lo sé. Buscaban a una tal Soraya que para matarla. Mi amor, seguramente era una broma de mal gusto y se equivocaron al marcar. Aún así, broma o no, le voy a dar a la gente roja el número del que marcaron. No me latió nadita el tono de ese tipo. Te vas a morir, bien does de touchabia. No me letras. No me hasta, pero, no. Me lo que pasa a la gente roja el número. No me da. No. Te vas a morir. No. 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 No te va... Gracias.